Dibujar líneas de la tierra con el lápiz de nuestra ignorancia y crear sentimientos de odio que reafirmen su mentira memorizando la tierra a lo largo de la historia construye sus paraíso a cambio de miseria del resto Las fronteras se encuentran donde acaba el horizonte donde se pierde la vista, donde el cielo termina en los límites de nuestras mentes ¡Puedo ser intereses de los banqueros! Dejen sus telas de araña para que nadie pueda escapar Construyen muros de aire para que nadie pueda entrar a nivel de la insolidaridad entre razas y pueblos ¡Pues a ver! ¡Muy bien! ¡Pues a ver! 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 ¡Pues a ver!